Hechos que son materia de investigación, fue muerto a tiros en la tarde de este lunes feriado el abogado oriundo del Manaure Norte de la Guajira, Lee Hassan Rivadeneira Duncan, quien falleció cuando recibió atención médica en el Hospital San Rafael de Albania. Se conoció de manera informal que Rivadeneira Duncan se había desplazado en una motocicleta como pasajero desde el municipio de Salífero, Manaure, hasta el municipio de Albania. Cuando se encontraba en el territorio albanés, fue atacado a tiros por desconocidos quienes se desplazaban en un vehículo. Este ataque criminal se habría presentado a la altura del kilómetro 15 en inmediaciones del resguardo indígena 4 de noviembre. Dicen que al verse atacado con arma de fuego, el conductor de la motocicleta trató de internarse en el monte, tratando de resguardarse, pero ya las balas habían hecho impacto en la humanidad de Rivadeneira Duncan. Luego cesaron los tiros y salieron con destino al centro asistencial en donde Lee Hassan iba gravemente herido, falleciendo cuando recibió atención médica. Rivadeneira Duncan fue inspector de policía de Manaure en el cuatrienio 2016-2019. ¡Gracias!